¿Es su esperanza que Cristo ha guiado su camino? Para nosotros los cristianos no existe ninguna casualidad en la vida. Solo como una pequeña anécdota, hoy por la mañana dos personas me han dicho un refrán, que yo personalmente no manejo, pero de que el que de amarillo se viste, su hermosura, a su hermosura se atiene. El pasaje hoy nos va a enseñar algo acerca de la apariencia. Pero sobre todo, de que no existe nada que ocurra por casualidad. Es decir, tampoco que en ese sentido entonces no ha sido ninguna casualidad que ese refrán viniera. Nosotros darnos una idea de que el día de hoy nosotros seguimos juzgando por la apariencia. Pero Dios no se deja engañar por esas cosas, porque Él ve lo que hay en nuestros corazones. Voy a leer para ustedes los primeros trece versículos de este capítulo. Primero de Samuel, capítulo dieciséis, dice así. Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues, Samuel, como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron, ¿Es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos sus hijos. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. Pueden tomar asiento. Una vez más reitero la bienvenida a la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos. Es un placer también para nosotros contar con el papá y la hermana de Laine. Una hermana que nos ha estado acompañando por más de dos años, más o menos. Para que entonces también tomen el tiempo para saludarlos. Nosotros vamos a iniciar una breve serie llamada El Dios Soberano en la Vida de David. El Dios Soberano en la Vida de David. Nosotros como pastores siempre procuramos un estudio ordenado de las Escrituras. Y por lo general esto es tomar un libro de la Biblia y estudiarlo capítulo por capítulo. Como es la mayoría de las veces lo que hacemos. Pues nosotros estamos llamados a predicar todo el consejo de la Palabra de Dios. Eso es lo que estamos llamados a hacer. No obstante, hay ocasiones en que también no nos podemos enfocar en todo el contenido de un libro, sino en una parte de él. Bien, y este será el caso como cuando hemos estudiado la vida de Elías o los milagros de Jesús, las parábolas o los mensajes a las iglesias en Apocalipsis. Aquí nos vamos a enfocar en estos sermones que restan por este mes y el mes de junio, en los eventos más significativos en la vida de David. Claramente no viendo al hombre, sino al Dios soberano en la vida de este hombre. Y es lo que podemos deducir del título que yo les he dado. Eso nos ayudará a nosotros a mantener el enfoque adecuado. Eso nos va a cuidar de que nosotros perdamos el rumbo y que tengamos sermones acerca de cómo vencer a los gigantes en nuestra vida o enfocarnos solamente en cómo fue el pecado de David. Es que esos son aspectos que vienen a estar por debajo del gran relato del Dios soberano que es fiel a su pueblo y a su promesa. Y David va a ser un instrumento en esa historia de la redención, como lo vamos a ver. Entonces ese es el anhelo. Que nosotros podamos ver cómo Dios ha obrado a través de la historia y en particular en estos eventos que vamos a estar estudiando. Entonces que oremos para que nuestras mentes sean iluminadas, para que prestemos atención y que el Espíritu Santo sea el que también nos guíe a nosotros a la verdad. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos has dado para estudiar tu palabra, para llegar a ella. Pero como recién también leíamos en Primera de Corintios, Señor, guárdanos de llegar a nosotros confiados en palabras de sabiduría humana, en la excelencia de oratoria, sino que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en nuestro Señor Jesucristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. guárdanos del error y que nuestras mentes esta mañana estén atentas al mensaje de tu palabra. también rogamos por otros hermanos que están celebrando los cultos a ti, para que también ahí los siervos expongan con denuedo, con poder del Espíritu, el mensaje y tu palabra sea glorificada en medio de ellos también. Y lo rogamos por nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bueno, siendo estos mensajes en un libro que es de carácter narrativo e histórico, nosotros lo que vamos a hacer es ver los hechos más representativos en cada relato y después daremos algunas aplicaciones. Por supuesto, yo daré observaciones también en medio de los pasajes. Pero yo tengo una pregunta para ustedes. Si vamos a estudiar sobre la soberanía de Dios en la vida de David, ¿dónde deberíamos empezar? Deberíamos empezar por este capítulo que he leído para ustedes, en 1 Samuel capítulo 16. Quizás deberíamos ir un poco más atrás. Hay dos libros que anteceden al libro de 1 Samuel. El primer libro es el libro de jueces. ¿Por qué es importante saber que está esta historia del libro de jueces? Bueno, porque en ese libro a nosotros se nos relata cuál fue la condición de Israel una vez que Josué murió. Josué, el sucesor de Moisés, fue confirmado delante del pueblo como alguien que también estaba siendo guiado por Dios, que Dios estaba con él. Y recuerdan, y cuál fue el lema también de la conferencia de devoción familiar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, pero muerto Josué. Eso quedó en palabras. Ellos no sirvieron a Jehová, se olvidaron pronto de sus mandamientos. Y todo lo que ellos dijeron ese día fue falso. Incumplieron delante de Jehová y cayeron presa de los enemigos. Entonces Jehová en su misericordia constantemente levantaba hombres y mujeres para que llegaran en rescate del pueblo. Por eso el nombre del libro, los jueces. Porque ellos eran levantados para librar al pueblo, pero también para juzgarlos por su idolatría. Y este libro al final se resume de la siguiente manera. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el libro nos confirma qué es lo que bien le parece al hombre. ¿Qué es lo que al hombre naturalmente le parece bien? Pues pecar y apartarse de Jehová. Porque el libro termina con historias donde el pecado llega al punto de que entre los mismos israelitas se estaban matando. Entre ellos mismos. Cuando llega entonces el libro de Samuel, ellos van a pedir un rey. Porque dicen, aquí lo que está faltando es alguien que nos dirija. Como vamos a ver. Pero antes de llegar a Samuel, hay un libro pequeño que si uno pasa las páginas rápido hasta se lo puede saltar. Que uno no sabe que hay un libro entre jueces y primero Samuel. ¿Cuál es ese libro? El libro de Ruth. Vamos a ir entonces al libro de Ruth. Porque está más vinculado con David de lo que generalmente pensamos. Por eso, antes de centrarnos en 1 Samuel 16, he traído un pequeño punto esta mañana que se llama que el llamamiento de David inicia antes que David nazca. Dios estaba obrando desde antes de que David naciera. Vamos a Ruth. Capítulo 4. Un breve resumen de este libro. Que también ya hemos tenido la oportunidad de estudiarlo. Generalmente, uno se pierde y minimiza este libro de Ruth a una simple historia de amor. Como, qué bonito lo que sucede entre vos y Ruth, ¿verdad? Pero reducirlo a eso es perder el foco de la historia. El libro de Ruth es una historia sobre la redención. De cómo Dios provee en vos un Redentor para Ruth y cómo provee en el Hijo de Ruth y vos un Redentor para Noemí. Este es el Hijo, dice Noemí. Y todas las mujeres se gozan con ella. Es Dios proveyendo un Redentor. Es una antesala de lo que Dios hará por su pueblo cuando envía al Señor Jesucristo un nacido de mujer. Será el que va a redimir a su pueblo. Jesús, el hombre. Y el libro de Ruth, entonces, cuando uno cree que ya la historia ha concluido, nos da como un pequeño apéndice. Y nos da unos nombres. Como diciéndonos, un momento, hay más todavía. Capítulo 4, versículo 18. Entonces, Noemí y Ruth, después de que tuvieron que pasar por esa hambre, y cómo Dios los trae de vuelta a Belén, cómo les provee ese Redentor, lleva la historia un punto más allá. Y nos dice lo siguiente. Estas son las generaciones de Fares. Y solamente ahí ya tenemos que hacer una pausa. ¿Quién es Fares? Eso también nos lleva a que tenemos que irnos todavía más atrás en la historia, para nosotros ver cómo Dios ha obrado todo este tiempo. Fares es el hijo de Judá. ¿Cuál Judá? Judá, el hijo de Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham. Podemos ver cómo todo esto va hasta el mismo momento de Génesis 12. Y que Dios dijo, yo haré de ti una gran nación, y todas las naciones serán benditas en ti. Pero cuando uno lee esas palabras, nosotros sabemos que al principio no parece una gran nación. Abraham solo tiene a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac solo tiene gemelos. Jacob y Esaú. Pero ya cuando llega Jacob, nosotros vemos que aquí ya el pueblo empieza a crecer. Ahora son 12 hijos. ¿Y cuál de todos esos hijos será el que Dios va a prosperar para que siga llevando esta promesa? ¿Será José? Cuando uno lee a José, uno ve que es el hijo amado por Jacob, el que era vestido de túnicas, quien fue el instrumento para librar a Egipto del hambre. Posiblemente. José llega a tener un papel prominente. De hecho, sus dos hijos llegan a ser también tribus de Israel, Efraín y Manasés. Pero no fue de la tribu de José que iba a venir el rey de Israel. Quizás de Leví. De Leví vino Moisés y vino Aarón. Los que libraron al pueblo de Egipto. Como Moisés no ha habido otro profeta, quizás de ahí va a venir. Pero nosotros leemos. Ellos también se apartan. Y de hecho Samuel, en sus primeros capítulos, nos confirma. Como Dios dice, ustedes no tendrán el sacerdocio para siempre. Judá. Llegamos entonces a la tribu de Judá. ¿Cómo puede ser la tribu de Judá? Este Judá que se apartó para irse a vivir con un pueblo extranjero, que toma una mujer extranjera. Y nos cuenta sobre sus hijos. Er, Onán y Sela. Er, un hombre tan malvado que Dios dice, yo te voy a cortar. Y lo corta. Judá entonces le dice a Onán. Onán, lleguese a la mujer de Er para que su nombre no sea borrado. ¿Qué dice Onán? No. Ese hijo no va a ser para mí. Yo no voy a ser. Y Onán tenía intimidad con Tamar, pero de manera que él procuraba que ella no quedara embarazada. Esto desagrada a Dios. ¿Qué? El egoísmo de Onán. Que a veces se malinterpreta que fue lo que Dios castigó. Pero Dios castiga ese egoísmo de Onán, el no querer levantar descendencia para su hermano. Y lo corta. Tamar viendo entonces de que Judá no cumplía su palabra, se hizo pasar por Ramera. Judá ya era viudo. Y se llega a ella. Y pueden ver aquí la soberanía de Dios, aún en medio de la maldad de los hombres. ¿Por qué digo esto? Lo que Onán hacía, a nuestro entendimiento al día de hoy, eso no es efectivo. Eso no hubiera prevenido un embarazo. Si somos francos, eso no hubiera prevenido un embarazo. Pero Dios no permitió que Tamar concibiera de Onán. Pero bastó un solo encuentro con Judá para que Tamar quedara embarazada. ¿Cuál es el propósito de Dios detrás de todo esto? Porque la soberanía de Dios llega en la concepción de los hijos que nosotros lleguemos a tener. Es donde entonces aparecen estos nombres. Ella tuvo gemelos. Sara, con Z, y Fares. El Fares que leemos en Ruth capítulo 4, versículo 18. El Señor no permitió que el nombre de la tribu de Judá fuera borrado. Y aún en medio de esas circunstancias pecaminosas, preservó el nombre. Y ha sido por medio de Fares que vienen a nacer ¿quién? Esrón. Esrón engendró a Rán. Y Rán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nason. Nason engendró a Salmón. Y Salmón engendró a Vos. ¿Quién iba a redimir a Ruth? Pero no termina ahí. Y Vos engendró a Obed. Y Obed engendró a ¿quién? A Isaí. Y Isaí engendró a David. Podemos ver la gran historia que Dios está obrando en la redención. Porque estos son los nombres que nosotros leemos en Mateo 1. Esta es la genealogía real. En muchas culturas, la realeza, la persona que gobierna, era vista como un Dios. O como un descendiente de los dioses. Pero aquí no. Aquí se nos cuentan los nombres que tuvieron participación en esta familia real. Pecadores. Alcanzados por la gracia de Dios. Porque ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para dar salvación a su pueblo. Jesús. Él salva. Y esta es la genealogía de David. No son superhombres. No son supermujeres. Esos son los que van a dar nacimiento a Él. Esos son sus satarabuelos. Una mujer moabita. Una mujer que se tuvo que hacer pasar por la mera. Estos son. Pasamos la página y llegamos entonces al primer libro de Samuel. En esos primeros capítulos se nos cuenta cómo es el nacimiento de este profeta. El nombre del profeta es el que le da el nombre a estos libros. Samuel. Ana. Una mujer estéril. Otra vez. El Señor soberano en la concepción. Ella oró al Señor con fervor y con fe. Y ella dijo, si concedieres, si dieres la aflicción de mi alma, yo dedicaré a este hijo a ti. ¿Y qué hizo el Señor? Le concedió el hijo por el cual ella tanto oraba. Y lo dedicó. Y es Samuel. Y después le va a dar más hijos. Entonces, este Samuel viene a ser el profeta por el cual la palabra de Jehová va a venir. Y él está juzgando al pueblo. Y él lo está haciendo bien. Pero llega el punto, cuando nosotros llegamos al capítulo 8, que ustedes pueden ver a veces los títulos que aparecen ahí, que dice Israel pide rey. Y él dice, pero ¿cómo están pidiendo ustedes rey? ¿Por qué quieren ser como las demás naciones? Jehová le da la razón a Samuel. No te han desechado a ti. ¿A quién han desechado? A mí, para que yo no reine sobre ellos. Lo podemos ver en 1 Samuel 8, 7. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Esa petición por rey era desechar a Dios. Pero nosotros sabemos que no importa que los hombres no quieran reconocer que Dios reina sobre sus vidas. Dios reina. Y él les va a dar una lección. ¿Quieren rey? Ustedes van a tener su rey. Y el primer rey que él les va a dar es un rey conforme a su gusto. ¿Quién viene a ser este rey? Es Saúl. Nosotros pasamos al capítulo 9. Y si nos describe cómo es este rey. Capítulo 9. Versículo 2. Y tenía él, Cis, ese era el nombre de este hombre. Y tenía Cis un hijo que se llamaba Saúl. Joven y hermoso. Y recordemos esto. Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ja, ese sí debe ser nuestro rey. Alto, fuerte, hermoso, de buen parecer. No había nadie más alto que Saúl. ¿Qué buena elección, Samuel? Unquenos a este. Ese sí va a ser nuestro rey. Con este sí vamos a ir a conquistar a los pueblos. Con este sí el pueblo será prosperado. Y a decir verdad. Cuando uno lee los inicios de Saúl. Saúl inicia humilde. Porque cuando llega Samuel y lo unque. Saúl dice, yo. Imagínense, un hombre alto. Yo voy a ser el rey. Saúl inicia así. Pero pronto. Se deja ver. Que Saúl amó más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y se empieza a apartar del camino. Y él empieza a cometer pecados y locuras. A ofrecer sacrificios que no le correspondían. A cumplir según su parecer la palabra de Dios. Y esto le pesa a Samuel. Y Dios le dice. Saúl no será rey para siempre. La primera señal de que él no va a reinar se la da en primero de Samuel, capítulo 13. Nosotros podemos leerlo en los versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor, capítulo 13, versículos 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había mandado, ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Y de esta manera la tribu de Benjamín tampoco va a ser de donde venga el rey. La destitución total de Saúl se da ya en el capítulo 15. Podemos ir a primero de Samuel, capítulo 15. Dios le ha ordenado que acabe con los amalecitas totalmente. Y él no lo hace. Y aquí para terminar de conectar la historia. Esta rivalidad con los amalecitas no era un capricho de Israel. Los amalecitas no ayudaron a Israel cuando ellos salían del éxodo. Y Jehová dijo, a su tiempo ellos pagarán. Pero Saúl no cumplió esta palabra que el Señor le había dado. Y por no haber acabado con los amalecitas, cuando nosotros llegamos al libro de Esther, recuerden bien esto, porque Amán Agagueo era un amalecita. Y por esa razón era el odio que él tenía contra los israelitas, contra los judíos. Y en particular, ¿saben contra quién? Contra la familia de Benjamín. Porque Mardoqueo era descendiente de Cis, de la familia de Benjamín. La misma familia de Saúl. Él no cumplió la palabra de Dios. Y en el futuro, esos amalecitas serán de nuevo aflicción al pueblo de Dios. Las palabras conocidas del versículo 22. ¿Se complace a Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Con esas palabras, termina de confirmar la desobediencia de Saúl. Y en el 26 le dice, Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se hació de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces, Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Versículo 34 Y así, ya queda sentenciado que Saúl no reinará para siempre. Y llegamos al capítulo que leímos al inicio. Primero de Samuel 16 Y ahora sí, ¿cuáles son los eventos que vemos en este capítulo, donde ya Dios ha orquestado todo esto? El preservar una descendencia hasta llegar a David, y desechar a Saúl, de manera que él no iba a ser el que va a reinar para siempre. Todo esto Dios lo ha orquestado, porque el reino vendrá de la tribu de Judá, en David. Lo que vemos son tres momentos principales. Primero, Dios le da un mandamiento a Samuel, a uno de los hijos de Israel, de Isaí, perdón. Segundo, Dios le da el criterio adecuado a Samuel para escoger al rey. Y tercero, Dios prepara a David para que sea rey. Entonces, primero veamos el mandamiento. Lo vemos de los versículos del 1 al 5. Dijo, Jehová Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada. Y di, a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te digiere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Vemos aquí entonces el mandamiento que es dado. Y tenemos que notar varios aspectos en sólo estos cinco versículos. En primer lugar, vemos que Samuel estaba lamentando genuinamente a Saúl. El capítulo 15 termina diciendo que él lo lloraba. Y el capítulo 16 inicia diciendo que él todavía lo lamentaba. Jehová le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿Hasta cuándo? Y este llorar es genuino. Es el llorar que se usaba para cuando alguien moría. O cuando uno era separado de alguien que amaba por mucho tiempo. El autor nos dice esto para demostrar que Samuel no estaba siendo parte de ninguna traición contra Saúl. Él no tenía ningún propósito oculto. Él amaba a Saúl. Por eso a él le dolió tanto ver cómo por la desobediencia estaba siendo quitado del reino. Pero Dios le dice, Samuel, ya basta. No hay que llorar más por este hombre. Él ha forjado su camino. Él no ha guardado mis mandamientos. Llama la atención que, por ejemplo, Samuel, como vimos, su mamá lo dedicó. Desde niño, él no estuvo con su familia. Y no se nos dice que Samuel llorara por estar lejos de su madre, por estar lejos de su padre o de sus hermanos. Luego se nos dice que los hijos de Samuel se apartaron y fueron pecadores. Y no se nos dice que Samuel lamentara como lamentó lo de Saúl. Él realmente tenía en estima a este hombre. Pero vemos el gran cambio que había surgido al punto que con todo y este amor que él tenía por Saúl, él le dice a Jehová, Señor, si Saúl se entera que yo voy a ungir a otra persona por rey, él me mata. Podemos ver entonces cómo la maldad de Saúl había aumentado al punto de que aún Samuel temía por su propia vida. O sea, todo eso que pasaron, de cómo él lo ungió, de cómo él lo estuvo corrigiendo, ya eso había pasado. Y él dice, Saúl ya no es de fiar. Él incluso me puede llegar a matar. Entonces, hasta ese punto había llegado. Algunos, y brevemente una observación sobre esto, se han preguntado. Estaba Dios sugiriéndole a Samuel que mintiera, porque él dice, si yo le digo a Saúl, él me mata. Y Dios, ¿qué le dice? Usted tome una becerra y vaya y diga que va a ofrecer sacrificio. Dios no le está diciendo a Samuel que miente en ningún momento. Lo que él iba a hacer era verdad. Él en verdad fue a Belén a ofrecer sacrificio. Y hay algo que Samuel no sabía, que nosotros sí sabemos. ¿Qué es lo que Samuel no sabía? Que nunca más en su vida se iba a volver a topar a Saúl. Vimos cómo terminaba el capítulo 15. Nunca más lo volvió a ver. Samuel tenía un temor infundado, pero él no lo sabía. Esto lo sabemos nosotros que ya estamos leyendo el texto. Samuel piensa que si se topa a Saúl, que Saúl lo va a confrontar y que si él le dice que va a ungir a otra persona, que ahí mismo lo mataba. Fue un temor infundado. Podemos ver cómo alguien, como Samuel, siendo el profeta de Jehová, recibiendo la palabra del Señor directamente, aún así su fe no fue perfecta. Su fe necesitaba ser madurada. Él tuvo temor, tuvo miedo. En cambio, él pudo haber dicho, sí, señor, yo iré. Y yo sé que tú me guardarás de mis enemigos y que tú me guardarás de Saúl. Pero no dijo eso. Él es el que está sugiriendo, ¿qué hago? Y el Señor le está diciendo, bueno, ¿quiere una razón para ir a Belén? Vaya, ofrezca sacrificio. Yo le estoy dando un motivo para ir, entonces. En ningún momento le está diciendo a él que vaya a mentir. Cuando las personas le preguntan a Samuel, ¿es pacífica tu venida? Él también responde la verdad. Sí, es pacífica. Yo he venido a ofrecer sacrificio. Él no vino a emitir ninguna palabra de juicio. Pero llama la atención que las personas tuvieron miedo. Lo leemos en el versículo 4. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Dios es un Dios de verdad, es un Dios veraz, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Él llegó a decir la verdad, pero ¿por qué temían estas personas? ¿Por qué temían? El texto no lo dice, pero presumiblemente estas personas de Belén sabían que sus pasos no estaban bien delante del Señor. ¿Por qué? Porque la culpa por lo general trae temor, trae el temor de ser sorprendido. Ellos ven llegar a Samuel y dicen, ok, viene el profeta del Señor, va a emitir algún juicio por algo que hemos hecho. El Señor lo sabe. Ese era el temor de ellos. Pero en este caso Samuel les dice, no teman, yo he venido en paz. Y él no les descubre todo el motivo de su venida. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber distinguir entre lo que es ser partícipe de una mentira, que no es lo que Samuel está haciendo, y lo que es la prudencia a la que la Biblia nos llama en muchas ocasiones. Dice Proverbios 11, 12 y 13, Que el hombre prudente calla, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. O sea, guarda todo aquello que debe guardar. Debemos ser personas dignas de confianza. No participar en las mentiras de otros, eso es diferente. Pero notemos que ellos tuvieron temor. ¿A quién? A Samuel. ¿Pero por qué temían a Samuel? Porque él venía con el mensaje de Dios. Y debemos reconocer que al día de hoy, muchas personas han perdido el respeto y el temor a las personas que están en autoridad, y en particular a las personas que exponen la palabra de Dios. Y esa es la clave, personas que exponen la palabra de Dios. Alguien que esté aquí al frente, que no exponga la palabra de Dios, no teman a ese, no le tengan temor, ese no está. Pero hermanos, así como nosotros oramos para que el mensaje sea siempre fiel, y si aquí se está predicando fielmente la palabra de Dios, nosotros estamos hablando en nombre de Dios, diciendo, esto es lo que dice su palabra. Y esto lo hacemos con temor. Y con reverencia. Pero nosotros también, cuando estamos recibiendo ese mensaje, debemos reconocer que no hay que tomarlo a la ligera. Y así como estas personas temieron, nosotros también debemos temer el mensaje. Cuando éste nos confronta. Y sí, cuando ese mensaje nos conforta, gozarnos con él. Pero sobre todo, debemos reconocer que este temor y este respeto ante la palabra de Dios se está perdiendo. Y cuando nosotros no estamos prestando aquí la debida atención, o cuando nosotros, ya sea en nuestras lecturas, o que escuchemos, si nosotros tomamos por poca cosa la palabra del Señor, estamos ir respetándola. Es una falta de reverencia. Por todo lo demás, vemos que Samuel está cumpliendo todo lo que Jehová le dijo. Eso nos dice el versículo 4. Hizo pues Samuel, como le dijo Jehová. Con eso pasamos a la segunda parte de este relato. Dios da a Samuel el criterio de selección. El criterio de selección. Versículos 6 al 10. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, De cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí, a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Jehová hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. ¿Qué es lo primero que debe llamarnos la atención? Entra Eliab, el hijo mayor. Este también, por las palabras de Samuel, se deja ver de que también era alguien alto, era el mayor, era el primogénito, alguien de buen parecer. Y Samuel dice, pues ya está resuelto, llegó el rey. Voy a ungirlo de una vez. Y Dios le dice, Samuel, estás cometiendo el mismo error que con Saúl. ¿Cómo era Saúl? ¿Recuerdan la descripción? Alto. De los hombros para arriba no había nadie más alto que él. Joven y hermoso. Entra Eliab, alguien seguramente alto, de buen parecer, y también lo va a ungir por esa razón primaria. Y esa es la palabra clave, primaria. Porque vamos a ver más adelante que David también era hermoso. Pero ese era el criterio de selección nada más. Y vemos cuán fácilmente nosotros podemos estar errando al juzgar por las apariencias. Fallamos una vez y nos vuelve a pasar la segunda, y la tercera, y la cuarta, la quinta, las veces que sean necesarias hasta que nosotros entendamos que nosotros no debemos estar discriminando, teniendo preferencias simplemente por criterios tan superficiales como la apariencia de una persona. Uno puede criticar aquí a Samuel, pero hermano, nosotros no debemos olvidar lo que hemos aprendido en la Carta de Santiago. Recordemos, ¿cuál era el caso en Santiago? Entraba el rico, venga usted aquí de primero, entraba el pobre, usted queda ese último, siéntese aquí debajo de mis pies. Esa era por condición económica. Y aquí, por cómo se ve la persona. Así de superficiales podemos nosotros llegar a ser, a juzgar a alguien simplemente por sus posesiones o su apariencia. Definitivamente, Eliab podría parecer lo más indicado en cuanto a cómo se veía, pero por dentro Eliab para nada era indicado. Veamos el capítulo 17, versículos 28 y 29. Eso lo veremos más adelante. Es David llegando al campo y está Goliat retando al pueblo. Eliab estaba ahí. Y llega David por mandato de su padre. Pero Eliab lo que hace es juzgar las intenciones de David. Vean cómo trata Eliab, el hermano mayor al menor. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. David respondió, pero qué he hecho yo ahora. No es esto mero hablar. O sea, el papá lo mandó a que fuera a dejar la comida. Y vemos el carácter de este hombre Eliab. Definitivamente Eliab no era el hombre que Dios iba a poner como rey sobre Israel. Podría parecer lo mohemoso que fuera. Pero menospreciaba a su propio hermano. Y volveré más tarde a esto de la apariencia. Pero hermanos, la idea equivocada aquí es pensar de que Dios descarta a las personas entonces por su apariencia. Porque como vamos a ver, Él no va a descartar a David por su apariencia. Y vamos a ver entonces que el motivo es es que nosotros como personas nos dejamos llevar por eso. Pero Dios no, porque Él conoce lo que hay en el corazón. Muchas veces nosotros podemos ver eso en las relaciones de trabajo. Llega uno y pregunta, ¿y dónde está el jefe de este lugar? Y quizás es lo que uno está esperando en su mente es alguien quizás mayor, alguien con una cierta apariencia y nos sale tal vez un jovencito o una jovencita y uno dice, ¿y ese es el jefe? ¿Qué estamos haciendo ahí nosotros? Estamos juzgando por la apariencia. Estamos menospreciando a alguien simplemente por su género, por su edad. Y esa sorpresa muchas veces no lo llevamos. Y como les dije, podemos aquí criticar duramente a Samuel por haber cometido ese error por segunda vez, pero nosotros muchas veces lo estamos haciendo también. Hacemos acepción de personas. También se da en la elección de pareja. Y esto es principalmente para los jóvenes acá. ¿Cuántos de nosotros hemos rechazado a un hombre o a una mujer según sea el caso simplemente por cómo se luce? Sí, sí, claro. ¿Va a haber atracción hacia la otra persona? Claro que la va a haber. Pero no puede ser nuestro criterio primario, superficial, el simplemente si esa persona me agrada físicamente o no. Y muchos han menospreciado a una persona dejando de lado su testimonio, su vida, simplemente porque no calza con esos criterios muchas veces mundanos de cómo tiene que ser. Lo que puedo decir en esos casos, qué bueno por la otra persona que no le tocó a alguien tan superficial como usted. Y claramente también está el trato entre miembros. Nosotros también juzgamos entre apariencias cuando nosotros solamente estamos compartiendo con un grupo específico. Nosotros somos una iglesia, un cuerpo, miembro los unos de los otros. No estamos llamados a compartir jóvenes con jóvenes nada más, más, señoras con señoras nada más, ancianos con ancianos, casados con casados. Eso no es bíblico. Nosotros estamos llamados a servirnos unos a los otros. A que las más jóvenes aprendan de las mayores y de que los solteros aprendan de los casados. La historia de Roboán, el hijo de Salomón que pidió consejo a los jóvenes, debería ser ejemplo suficiente para saber que nosotros. No vamos a madurar jóvenes buscando solamente el consejo entre los que piensan igual que nosotros, sino que tenemos que ir a aquellos que el Señor ha llamado y que tienen más tiempo en la fe que nosotros. Y ustedes mayores, si los jóvenes no están llegando, tienen que irlos a buscar, porque lamentablemente en la época que vivimos, muchas veces esta intención no va a estar por parte de los menores. Por eso hemos sido enfáticos en que la reunión de mujeres es de mujeres, no es una reunión de señoras. Jóvenes tienen que estar ahí, las mayores tienen que animar a que ellas estén ahí y después de ahí fomentar relaciones más cercanas. Pero nosotros estamos cometiendo esta misma acepción por apariencia cuando decimos ¿sabes qué? Con tal persona, ¿no? Es que, no, mejor con los jóvenes o mejor con estos que se ven que comparten como yo. Somos una iglesia y solamente así seremos hombres y mujeres maduros, hombres y mujeres que son masculinamente y femeninamente bíblicos. En segundo lugar, tenemos que tomar con buena atención esa expresión de que Dios mira el corazón. Porque muchos toman eso muy romántico, es que Dios mira mi corazón. Qué bonito. No. Dios mira tu corazón. Debemos evitar ese romanticismo que a veces evoca. Porque nosotros pensamos en el corazón y de inmediato nos imaginamos tocándonos acá las emociones positivas, el amor, la buena voluntad, las buenas intenciones muchas veces. Porque eso es lo que queremos decir detrás de esa expresión. No pude, pero Dios conoce mi corazón. Como que tuviste la buena intención, pero no lo hiciste. Una vez más, el que sabe hacer lo bueno no le hace, le es pecado. no son buenas intenciones y Dios conoce si realmente hubo buena intención o no o si estás poniendo una excusa. Dios lo conoce. Recordemos que para los israelitas y los judíos hablar del corazón era tocarse no acá, era acá, al vientre, los intestinos, las entrañas, las vísceras, es algo profundo, entrañable. Dios conoce lo más profundo de mi ser. y si tú no estás en Cristo que Dios conozca lo más profundo de tu ser, es algo que debe hacernos temblar. Y nosotros, si somos hijos de Dios, que Dios conozca lo más profundo de nuestro ser, también debe hacernos conducirnos con Él con temor y reverencia. Y sí, amén, qué bueno que a veces el Señor conoce lo más profundo porque Él sí conoce cuando genuinamente yo he querido agradarle y le he fallado. Y yo puedo decir, el Señor sí conoce mi corazón. Pero muchas veces decir esa expresión es reconocer que nuestras vidas, nuestros pensamientos están desnudos delante de Él. Por eso nosotros fallamos. Si nosotros pudiéramos conocer los más íntimos pensamientos que cada uno de nosotros tiene, más de uno no se juntaría con el otro. Y de hecho, nadie se juntaría con nadie. Dios lo conoce todo. podrá parecer muy bonito pero ante Dios si no estás en Cristo toda la podredumbre de tu pecado está desnudo delante de Él. Y si estás en Cristo el Señor no ve tu maldad, Él ve justo por lo que Cristo ha hecho. así que es una buena noticia para ti que Dios conozca lo más profundo de tu corazón. Y una vez que Dios le da ese criterio a Samuel vemos que Samuel lo entiende y empiezan a pasar los hijos. Bueno, no es Eliab, no es Abinadab, no es el tercero que se llama Sama, y así siguen pasando. E hizo versículo 10, se hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos. Y esto nos lleva al tercer punto de la historia. Dios usa a Samuel para que prepare a David para el reinado. Versículos 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. Este ungir que vemos aquí es un ungir ceremonial no es un uso cosmético no es un uso médico este sí es el uso ceremonial del aceite él fue ungido un cuerno del aceite fue derramado y ¿a qué viene este ungir? Lo primero que vemos es que en efecto Dios no descarta la belleza física de las personas Dios fue quien los creó David era hermoso ¿cómo se nos describe? Era rubio hermoso de ojos y de buen parecer pero lo que debe llamarnos a nosotros la tensión es que cuando los demás reyes que vendrán después de David ellos no son descritos como y reinó fulano hijo de David y fue hermoso como David no eso no es lo que dicen las descripciones e hizo conforme a David su padre conforme al corazón de Dios vemos entonces que es que Dios no es engañado jamás por esas apariencias pero no quiere decir que por eso las descarte que nosotros no debemos caer al extremo entonces de que ah no eso está muy bonito no voy a confiar en él puede causarnos gracia hermanos pero esta es la razón porque si Samuel hubiera juzgado una vez más por la apariencia lo hubiera dicho y está ahí pero sus hijos todos son muy de buen parecer ninguno de estos ha llamado Jehová no es eso hermanos y amigos por eso yo siempre cuando a veces estas descripciones aparecen en la Biblia yo pregunto porque es que anhelamos nosotros ser de una apariencia atractiva a las demás personas Esther porque Jehová usó muchas personas que eran de buen parecer que se nos describen así Esther fue una mujer de buen parecer pero ese buen parecer hizo que ella tuviera que pasar por aquel concurso del rey donde tuvo que prepararse pasar una noche con ese rey pero Dios usará toda esa situación ¿si? ¿y qué fue lo que le dio ventaja a Esther? que ella era joven y hermosa y que Dios le dio gracia delante de las personas y Esther luego tomará valor y dirá si he de perecer que perezca pero yo saldré en defensa de mi pueblo y Dios dio la liberación a su pueblo José el hijo de Jacob también fue hermoso de buen parecer Jehová estaba con él y la esposa de Potifar quiso que él pecara que fue entonces lo que pasó con él ¿qué dijo José? ¿cómo? no, no, no es que puedo perder mi empleo no ¿cómo que haría yo contra Dios? debemos reconocer que ese atractivo físico nos pondrá a nosotros en situaciones en las cuales si no tenemos claro al Dios a quien servimos serán ocasiones para que nosotros caigamos y eso hay que tenerlo bien presente porque David siendo hermoso él también va a codiciar ¿a quién? a Betzabé que era también hermoso parecer ¿por qué anhelamos entonces? ¿por qué nos cuidamos tanto por por ser atractivos? estamos conscientes de que podemos estar acarreando situaciones de tentación para nosotros no estoy diciendo con esto que entonces debamos andar desfachatados sino presentarnos adecuadamente pero como hijos de Dios hay que reconocer que ese regalo porque es un regalo que el Señor da de una apariencia agradable nos expondrá a más situaciones de tentación y si según su entendimiento usted no es esa persona de tan agradable apariencia pues dele gracias al Señor al final de cuentas también pero Dios es soberano en su elección y debemos estar agradecidos con Él de que Él no usa esos criterios superficiales para escogernos a nosotros hay algo más que quiero llamar la atención antes de llegar a la conclusión del sermón o dos aspectos más y es ver y esto fue de nuevo para mí porque cada vez que yo leía este pasaje la impresión que me quedaba a mí era que David simplemente no estaba ahí por casualidad según yo pero cuando nosotros leímos el versículo 5 Samuel le dijo a Isaí prepara a tus hijos prepara a tus hijos y el hecho que David no estuviera ahí fue porque Isaí no convocó a David para que estuviera ahí uno hubiera pensado que eran solamente los hermanos los que menospreciaban a David pero también Isaí su padre lo menospreciaba y podemos verlo en la respuesta que él da bueno queda el menor si se quiere yo se lo llamo queda el menor él lo menospreciaba y esto también tiene que llamarnos a nosotros a una esperanza y eso lo digo hermanos con seriedad a una esperanza ¿por qué? porque muchas veces en nuestra familia sean nuestros hijos sean nuestros padres nosotros perdemos la esperanza de salvación respecto a ciertas personas y esto puede ser difícil yo sé en especial para los padres pero a veces hay que confrontarnos y ver de que uno dice bueno de mis hijos tal y tal esos si son buenos hijos pero tal esa es como la causa perdida yo no veo de verdad lloro por él pero ¿cómo está apartado? Isaí tenía ese mismo concepto de David hermanos principalmente padres pero hijos que también oran por sus padres no perdamos la esperanza y digamos como Samuel no nos sentaremos hasta que él venga testifica testifica evangeliza no te sientes hasta que veas a tu hijo venir si la salvación es de Jehová por esa razón es que tiene sentido orar por la salvación de él porque no hay corazón que se le resista pero no perdamos la esperanza respecto a nuestros familiares no digamos ese ya es causa perdida ese ya es un perdido porque lo vil y lo menospreciado es lo que ha llamado Dios es decir a nosotros también nosotros también éramos viles y menospreciados y si Dios nos ha llamado a nosotros no perdamos la esperanza respecto a ese de la familia que parece que ya no llámalo no nos sentaremos hasta que él venga y ese fue el ungido ese fue el escogido es una invitación para nosotros pero también me tengo que dirigir a algunos jóvenes acá que puedan asistir entre nosotros y que ellos saben que sus papás son los que tienen ese concepto respecto de ellos se ve usted como el que bueno yo sé que mis padres me ven como esa causa perdida lo más seguro es que tu conducta ha hecho que te hayas ganado esa reputación no vamos a esconder la realidad estás cosechando lo que has sembrado pero mira la misericordia de Dios que aún a este menor a ese que el hermano mayor menospreciaba a ese que el propio papá lo tenía ya cuidando las ovejas nada más a ese llamó el Señor seguirás haciendo oídos sordos al llamado al arrepentimiento de la salvación finalmente vemos que David es ungido y es preparado algunos ven que este ungir se manifiesta en el hecho de que David es un gran músico en los versículos que siguen él toca el arpa y parece luego en el capítulo 17 él dice que se enfrenta contra leones contra os es posible no podemos hacer la relación directa de que eso haya sido consecuencia del ungir lo que si tenemos con toda certeza que fue lo que pasó cuando él fue ungido que él recibió el Espíritu Santo versículo 13 y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David mejor que ser buen músico mejor que ser conocido como el dulce cantor de Israel mejor que enfrentarse a los animales en la ahí en esos prados fue que el Señor lo bendijo con el Espíritu Santo y hermanos en el antiguo pacto no es como ahora que nosotros tenemos una promesa más excelente y es que todo aquel que por fe recibe al Señor Jesús es sellado con el Espíritu eternamente es una garantía lo cierto es que este Espíritu vino y ese fue el favor de Jehová sobre este hombre porque todo lo contrario Saúl nosotros vamos a leer que el Espíritu de Jehová se apartó de él que bendición y en todo esto un Dios soberano obrando como dice ahí estos son todos tus hijos no llámelo tiene que venir nada iba a frustrar el plan de Dios para salvación y elección de David para que fuera el rey de Israel por eso quiero finalizar esta mañana aplicando a nuestros contextos esta historia cuántos de nosotros si somos del Señor podemos decir cómo cantábamos que Cristo ha guiado nuestro camino muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez vaya si yo hubiera tomado aquella decisión en mi vida o aquella decisión que no tomé ¿dónde estaría hoy? ¿dónde estaría hoy? yo no voy a detenerme a contar mi historia algunos de ustedes saben el rasgo general mi papá es incrédulo pero los familiares de mi papá la mayoría son creyentes y fueron ellos los que invitaban a mi mamá para que fuera a la iglesia que hubiera sido de mi mamá y por consecuencia de sus hijos si ella hubiera ido o se hubiera quedado viviendo con su familia allá en Guanacaste y no hubiera venido a la capital muchos de ustedes pueden tener historias similares ¿qué sería de mí? si tal o equis y que aún en esas situaciones en medio del pecado como nosotros vimos en la historia de Judá o en medio de esas circunstancias que vemos acá es el Señor usando esas circunstancias para traernos a Él como leemos en Oseas para traernos con cuerdas de amor nos has atraído Señor pero la historia no termina con nosotros porque no se trata de nosotros esto se trata de Dios redimiendo un pueblo para su gloria por medio de Jesucristo y si nosotros podemos ver a David siendo menospreciado ciertamente Jesús fue aún más menospreciado que David ¿por qué? porque David llegó a ser rey pero Cristo es el rey de reyes pero cuando vino fue aún más menospreciado que Él ¿por qué? porque cuando llegamos y vimos su apariencia dice Isaías como que apartamos de él el rostro nadie lo quería ver era desagradable para algunos abatido lleno de aflicción pero Cristo es mejor que David David fue pastor de ovejas Jesús es el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas yo tengo otras ovejas que tengo que traer a este redil nadie quita mi vida sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar Él es el buen pastor David fue menospreciado por su padre ¿sí? Cristo es el amado por su padre la gente lo quería vituperar diciéndole ¿quién es usted? ¿usted no es el hijo de José el carpintero? el bastardo Dios dijo este es mi hijo amado en quien tengo todo mi placer a Él oíd David fue menospreciado Cristo es el amado por el padre y todo aquel que está en Él es también amado por el padre celestial y por Él es que estamos en paz con el Señor Samuel dijo ¿es tu venida pacífica? Él dijo sí pero en Cristo nosotros tenemos una mejor paz porque la gente tenía un concepto de Cristo como que venía militarmente a vencer el imperio romano pero Cristo vino a derrotar algo aún mayor que nadie podía derrotar Él vino a derrotar el pecado y ahora por medio de Él tenemos paz para con Dios este es Cristo este es el Redentor este es el hijo de David como es también conocido y todo ¿por qué? porque Dios es fiel a su pueblo y no permitió que esa familia fuera borrada y Él dijo yo daré un Rey de Reyes para mi pueblo y este es Cristo y si tú estás en Él podemos dar gracias a Dios de que Él nos miró a nosotros y dijo este está flaco este está gordo este está este es pobre este es rico porque no hay excepción de personas para con Dios y podemos estar agradecidos de que lo menospreciado fue lo que Él ha escogido y si estás en Él podemos dar gracias y está el Señor por la obra de Cristo y si tú no has confiado en Cristo de esta manera así como Dios no hace excepción de personas para que vengan a Él Él tampoco tiene excepciones en cuanto a su demanda y esto es arrepentidos y creed en el Evangelio esto es para todos y recibirás una mejor unción que la que uno pueda recibir con un cuerno con aceite recibirás la unción del Espíritu Santo las zarras eternas porque lo que está en la mano del Padre nadie lo arrebatará jamás venga Cristo para que seas una nueva criatura para su gloria vamos a orar Señor te damos gracias por poder meditar en tu palabra por poder nosotros al hacer memoria de que tú has conducido nuestro camino cuán bello saber de que no estamos aquí por casualidad de que hoy escuchando tu palabra tampoco es ninguna casualidad que podamos dar gracias y glorias a ti si estamos en ti pero también que muchos puedan reconocer su camino y ver la misericordia que has extendido al traerlos hoy para que escuchen tu mensaje oh Señor que bueno que tú no miras a las apariencias físicas y que bueno que aún conociendo la maldad de nuestros corazones por tu pura gracia tú conviertes corazones de piedra en corazones de carne perdónanos por las veces que hemos hecho esta acepción de personas por criterios superficiales y ayúdanos a vernos como un cuerpo en Cristo pero sobre todo que a la luz de esta gloriosa verdad de que desde antes de la fundación del mundo tú estabas gestando desde antes que naciéramos como vimos en el caso de David tú ya estabas obrando para atraernos a ti vivamos vidas agradecidas que quieran agradarte lo pedimos en el nombre de este Redentor el Señor Jesucristo el buen Pastor Amén Amén Amén